Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy estoy subiendo copas acá en War Robots. Vamos a comenzar con mi hogar principal, tengo el Spectre equipado con Storm, vamos a ir por las balizas y a defenderlas, me voy a ir por las balizas del lado izquierdo, me voy con 3 amigos, compañeros. Vamos a tratar de que no me destruyan tan fácil este robot ya que es muy débil a los ataques, cualquier tipo de ataque ya sea de misil o de energía. Vamos a tratar de que nos vaya bien esta partida, a ver si... Ahí subió, ahí saltó. Ahí subimos. Ahí subimos. Comenzaron con... creo que es el Hau... Hau Wang, salió con el Hau Wang. Lástima que no tengo... Ah, me quedo pegado aquí. Va a saltar para destruirlo. No puedo destruirlo. No importa. No entiendo por qué, no entiendo por qué ya vamos perdiendo por las balizas. Qué están haciendo todos aquí en el medio, si hay tantos hares. No podemos hacer nada. No entiendo por qué están acá todos perdiendo. Todas las balizas. Ahí está el Hau Wang ese. Volviendo con las balizas. Y no sé si irme por el medio. A ver si recupero el medio. Creo que ya alguien nos está recuperando. Alguien que saltó al medio. Es una papuda. Vamos a darle caña a esta papuda para que no se le vuelva, que tenga ganas de saltar en el medio. Pero ya perdimos el lado izquierdo. Hay tres enemigos. Mis amigos están aquí abajo. Perdimos esta puerta. Vamos a subir y vamos a prohibir. Vamos a subir un poquito. Lo destruimos, vamos bien, vamos bien, vamos perdiendo todavía por balizas, pero vamos para que este jaguar caiga otra vez. Se quiere esconder, pero... Ya no nos vengamos hace rato papá, así que sóbate ese culo. Vamos a ver qué vienen por aquí. Creo que es un experto de Tulumbas. Esa kill fue robada como quien dice, pero estamos tratando de volver a equilibrar las balizas. Aunque aquí se viene alguien y ni un hilo, lo van a destruir. Se vienen dos. Bueno, ahí se juega con los dos. Al menos con uno. Me mataron con Tulumbas. No, me mató fue uno por recaso. Quiero decir, me mataron con las Tulumbas esas. Imposible. Me mató este que venía con todo. Ese que se llama Thanos 6. Ese Thanos quedó listo y este se lanzó. Ese es el de las Tulumbas. Vamos a ver esta baliza porque si no vamos a perder dos balizas. No vale la pena porque hasta allá está picante, está caliente. Vamos a ver quién más se viene por ese lado. Creo que no es nadie. Van a atacar fuertemente al centro. Acá no se viene nadie. Papá, devuélvete. Vamos a defender el centro. En el centro que hay. No veo ningún Ares de cuidado de accionar habilidades sin querer. Están todos con sus Scorch. Vamos a atacar con la Papúa. Vamos a calcinar a esto, a esto. Vamos con Ares nosotros. Vamos a ver amigos si nos salen. Ya creo que esta partida está ganada porque el equipo contrario está totalmente hacia atrás. Se quedan sin pilotos, se quedan sin robots. Ya están hacia atrás. Y ya nosotros tenemos casi que todas las balizas. Si te gustó este video, no se te olvide de suscribirte al canal. La verdad que me apoyas con tu like. Puedes compartir el video con tus amigos. Y nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.